La opositora y socióloga Marlene Chou afirma que en el país hay una pérdida en los valores, eso se refleja en las calles, ya que el nivel de la delincuencia ha venido incrementando. Hay mucha queja de la gente y gente que no tiene donde ir a denunciar para resolver estos problemas. En mi opinión tiene que ver con una pérdida de los valores, y estos valores que se inculcaban en aquellos años como educación cívica, o sea, en las escuelas públicas había una práctica hacia la juventud de devoción a los valores patrios, que actualmente se siente que se han perdido, y en la familia, en el seno de la familia, había una educación rígida en torno a la honradez. A mí me parece que esa pérdida de valores ha influido mucho en el incremento de la delincuencia, y actualmente el joven que delinque se siente como empoderado, porque como hay tolerancia y de alguna manera un cierto yo que perdimos a su conducta, pues de alguna manera se siente estimulado a resolver sus problemas, ya sea económicos, ya sea de orden psicológico, a través de la delincuencia. Chou afirma que hay políticas educativas, pero no las han puesto en práctica, sobre todo en algunos colegios. Es una cuestión del sistema, es una cuestión que tenemos que ver cómo la educación tiene que tener un cambio radical, y en los hogares igual los matrimonios tienen que plantearse la importancia que tiene el enseñar a sus hijos a ser honrados, a no tocar los ajenos, a no resolver lo que necesitan a través de tomar las cosas de los demás. Y eso es más grave aún porque no solamente es la delincuencia por robo, sino que seguidito a eso se da el crimen. Noticias 12, Darlene Tellez